Lo último sobre Jaro el precio y el mercado de fichajes Deportivo Cali La sede Deportivo Cali vs Deportes Tolima Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente, dice por acá, por ahora no hay precio para preciado para el Cali El delantero se encuentra a la espera de definir su futuro con opciones en el exterior Producto de rumores en redes sociales, ha brotado la información sobre el supuesto regreso de Jaro el precio del Deportivo Cali Apoyándose en quien el delantero queda libre tras terminar su contrato con el Shenzhen Y por ahora no ha tomado una decisión sobre su futuro Pese a que un gran sector de hinchas e incluso varios integrantes de la Junta Directiva Plantean la posibilidad de negociar con el jugador para que vuelva a vestir la party blanca Lo cierto es que en este momento es algo muy distante Tanto económicamente por el Deportivo Cali como deportivamente para el entorno del futbolista Preciado le guarda un cariño especial al cuadro azucarero y así lo ha demostrado aún en su ciencia Sin embargo, junto a sus empresarios se encuentra evaluando opciones en el exterior Antes de pensar en volver al fútbol profesional colombiano De momento en el Deportivo Cali tiene pensado en esperar resultados El partido de vuelta antes de Puerto Solima para tomar una decisión respecto al cuerpo técnico Y luego así enfocarse en la llegada o salida de jugada Pues bueno gente con respecto a esto pues todavía se sigue Hace unas semanas yo en el canal se dieron cuenta de que Harold Preciado estaba sonando para el Deportivo Cali Y otra vez vuelve a sonar Ustedes pues como bien les gustaría Harold, les digo Harold tiene 26 años Les gustaría que volviera a otras alfesinos colores del Cali Pues sería como retrocederse porque bueno Podría volver, sí Ya tenemos la puerta verde, espero que como dijeron aquí Hay que esperar a que ver como termina la temporada Y a ver como arrancamos la siguiente temporada Para ver si es viable o no es viable Traer ese Harold Preciado Porque no costaría nada el traspaso Pues pagarle al equipo no Porque ya está libre Sería nada más como llegar a lo del salario y listo A ver cuántos años Lo del salario y ya Por ahora es lo único que le preocuparía el Cali Y pues ustedes me dirían que si Sería bueno que regresara con sus 26 años al Deportivo Cali Ya estuvo en el Cali campeón del 2015 Y además fue goleador O les gustaría verlo ya en Europa Pues unos 4, unos 8 años yo diría Que le quedan para jugar en Europa unos 8 años ya A ver si se viene aquí al Cali y se retira No estaría mal Pero si viene ahora pues Para mí estaría perfecto Porque sería un gran jugador Un excelente jugador y goleador Creo que le falta al Deportivo Cali Pues hay que esperar a ver como termina la temporada Como empezamos la otra Y ahí sí ya podemos a ver si va a bajar su ficha O no Y ya para la próxima Pues me pueden dar en comentarios Si les gustaría ver el regreso De Harold Pareciado Visiendo tras la camisa El Deportivo Cali Así que vamos para la siguiente noticia Bueno gente Estamos aquí Dice La sede del Deportivo Cali Versus Deportes Tolima Sigue en vivo el último partido Los cuartos de final de la liga Betplay 2021 ¿Cuándo y dónde jugará el Deportivo Cali Y el Deportivo Cali Lo primero parece estar claro Lo segundo está cerca de definirse La programación del partido Sala y mayor dijo clarísimo Que después de las dos fechas Que pasaron sin poder jugarse Serían El Pires 14 de mayo En el día en que se disputa el partido Inicialmente se programó Para llevarse a cabo En el estadio Deportivo Cali Pero difícilmente se pueda Así que el cuadro verde y blanco Deberá desplazarse Y ceder esa condición Terminaría jugando En el estadio Alfonso López De Bucaramanga Ese es el escenario Que se eligió Ante la imposibilidad De usar su casa Estaba entre ese Y algún estadio de Barranquilla En el que había aceptado Es el primero Deportivo Cali Ya envió formalmente La carta de la ciudad de Bucaramanga Y la ciudad ya dio el visto bueno Indicó el periodista Ricardo Rego de Blur Y agregó Ya se hizo el sustituido Pobre en el estadio Alfonso López De la ciudad de Bucaramanga Y en ese caso De que Deportivo Cali El que avance a semifinal Solicitará Comebol para que le corran El martes Para el juego El partido de la Sudamericana Frente a Bragantino De ser así Tendríamos semifinales Así Junior versus Millonarios El sábado 15 de mayo Y el lunes 17 de mayo Equida Versus Cali Tolima concluyó Pues gente Eso pues Ya se está sabiendo Cuál será el estadio Para jugar Todavía no La hora Mira que entre Entre la tardecita y la noche Se podría Jugar Pero el estadio Caramanga Otra vez va a coger Otro partido El fútbol colombiano Y eso va a ser la sede Para el partido De Cali Tolima Porque la otra Puede ser el estadio Unión Magdalena Pero más viables Que juegan allá En el estadio Caramanga Y Pues Tolima Pues que sería como Como jugar el viernes Pues volver a jugar A las semifinales Sábado y lunes Como Un poquito Duro Para el Cali Para el Tolima Si clasifica Y así más rápido Pueden terminar el torneo Pero yo diría Porque no sé Si un torneo No tienen partido Este fin de semana El de Cali Tolima Bien Tranquilo Y el otro fin de semana Pues juegan un solo partido Las semifinales Después de un solo partido O dos si quieren La final Todo estaría bien No habría problemas Todos determinantes De la Copa América Porque es que ese también Es el temor De que por tiempos De la Porque estamos muy a tiempos De la Copa América Está corriendo El torneo Y pues Si no Si ya no se podía hacer Pues tocaría empezar Después de la Copa América Terminar el torneo Y ahí sí Pero hay que ver Cómo transcurre estos días Porque todavía no se ha sabido La hora Solo se sabe Que el chamando solicitó Para jugar en el estadio De Bucaramanga Así que pues Hay que esperar a ver Que hay más noticias Nos trae cerca De este tema Y yo se las Estaré trayendo Así que gente No olvides de como siempre Le dame un like Se les agradece Comentarios Suscripción Mis redes sociales Acá abajo en la parte De abajo de la descripción Del video Campanita Para que yo te notifique Cuando esté subiendo Un video nuevo Y nosotros nos encontraremos En un próximo video Chau chau